Este trayecto de la carretera Ocaña-Ríe de Oro se ha convertido en escenario de varios accidentes de tránsito que han cobrado la vida de habitantes del vecino municipio del Cesar. La mayoría de ellos son jóvenes. La comunidad dio cuenta de un cuerpo sin vida en los arbustos de la vía que al parecer llevaba varias horas en el lugar, cerca al sitio de una motocicleta. Efectivamente recibimos una llamada por parte de la red de apoyo de la Policía Nacional al 123, donde reportaron de un accidente de tránsito donde se veía involucrada una motocicleta. Inmediatamente se dispuso de una ambulancia llegando al sitio y pues encontramos que estaba fuera de la vía y pues tenía ya tiempo de haber fallecido la víctima. Igualmente pues la motocicleta estaba en el sitio y se hizo el rescate de la víctima, igualmente el rescate del parque automotor de la motocicleta. El cuerpo del joven se encontraba en un estado rígido, es decir, horas de haber estado en el sitio del accidente. Es un estado rígido, o sea, donde podemos estar aclarando que tiene horas de haber fallecido y pues ya fue extraído, ya está en uno de los carros fúnebres para poder hacer el debido proceso ya dirigirlo hacia Río de Oro o hacia Ocaña, estamos esperando que den la orden. Igualmente ya se hizo la extracción de la moto del sitio. ¿Qué se puede decir? ¿En qué circunstancia falleció? Es decir, había un árbol en el lugar que también quedó a la deriva. Pues ahí fue la situación, él quedó como a unos dos metros de donde estaba la motocicleta, que va al lado de unas piedras, no se veía. Dicen los vecinos por acá del sector de que unos niños de los que montan bicicleta fue que vieron la motocicleta y avisaron a la policía. Ya cuando nosotros llegamos, pues desgraciadamente nos encontramos con la sorpresa de que estaba sin signos vitales la víctima. En este punto de la vía han ocurrido muchos hechos lamentables de accidentalidad que han dejado personas fallecidas.